Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sentias nada por mi Que si contigo dormi Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Música Música ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Música Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Ve, moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré Música Y Saldré a buscarte Música Música